¿Qué tal mis amigos de Ají? En el día de hoy vamos a preparar algo muy delicioso, una ensaladita. Así que no se despegue de su pantalla que ya arrancamos y vamos a ver los ingredientes. Bien sencillos, ¿verdad? Bueno, yo adelantando para salvar algo de tiempo, pues había puesto ya a cocer estos huevitos para tener huevos duros y que se vayan refrescando mientras vamos avanzando con la receta. Así que ya eso lo tenemos listo. Los huevos cocidos que van a formar parte de nuestra ensalada. Así que vamos a iniciar a limpiar nuestra lechuga. Vamos a agarrar un cuchillo, vamos a quitarle pues la parte de abajo y lo que vamos a hacer es simplemente un corte longitudinal, le damos otra vuelta y volvemos a hacer otro corte. Es fácil con esta porque es una romana pequeña. Y después vamos a, ¿ves? Cortes de bocado, digamos, no tan grandes ni tan chicos. Perfecto. ¿Por qué hago esto, Díaz? Pero no la lavo. Bueno, la voy a lavar ahora, ya que estos pedazos permiten que ella en el agua se suelte y sea más fácil limpiarla, ¿verdad? Entonces la vamos a poner acá y simplemente la vamos a llenar con agua fresca. Ya tenemos acá nuestra lechuga iceberg en agua fresca. Simplemente la vamos a dejar ahí un rato para que esos insectitos minúsculos que pueden haber atrapada entre sus hojas caigan. Podemos ponerle una pizca de sal o un chorrito de vinagre también para las que no vemos. Las amebas y ese tipo de animalitos que no vemos que nos pueden hacer daño en el estómago, ¿verdad? Entonces simplemente hacemos eso y lo dejamos ahí un rato. Luego retiramos a un colador o a otro plato y enjuagamos y las volvemos a poner en agua. ¿Por qué hacemos esto y no escurrimos? Porque entonces le vas a tirar todo lo que atrapó el agua nuevamente a tus hojas. Así que es importante eso. Con la iceberg vamos a hacer algo muy, muy similar. Vamos a agarrar nuestra lechuga iceberg y pues le vamos a quitar el centro. Lo puedes sacar con la mano si quieres. Entonces ya no pasa nada y luego vamos a hacer la misma filustría. Vamos a hacer cortes longitudinales y luego, ¿ven? Hago esto porque voy a usar toda la lechuga, así que no tengo ese riesgo de que se me oxide. Es una cantidad pequeña y la voy a poner acá. Voy a hacer exactamente lo mismo. Un poquito de sal. Y agua. Entonces ya tenemos nuestro lechugas en proceso de sanitización, ¿verdad? Vamos entonces con nuestra pechuga de pollo. La pechuga de pollo lo que vamos a hacer es simplemente sal y pimienta. Aquí tenemos dos orejas de pollo. Vamos a usar nuestra tabla para el pollo. Y vamos a separar en este pedacito acá. Separamos esto acá. Y vamos a sazonar sal y pimienta. Sal. No se asusten, no va a quedar salada. Es una pieza grande de pollo y pimienta. Pimientita. Le da la vuelta. Si usted quiere usar para darle alguna intensificación de sabor a algún rub de barbecue, bien pueda. Como siempre les he dicho, escríbanme arroba elajidetuvida, arroba chefamael. Y yo con mucho gusto les voy a recomendar qué marcas me gustan a mí comprar al supermercado de rupes que ya vienen preparados. ¿Qué es un rup? Rup es una mezcla de especias que cada marca, cada parrilla ha desarrollado para imprimirle sabor a una pieza de carne, de cerdo o de pollo. Con sus características particulares. Usted lee los ingredientes, ve cuál le gusta, cuál no le gusta. Y si no me escribe, yo le voy a dar unos básicos que puede hacer con lo que tiene en casa. Ojo en polvo, cebolla en polvo. Básicamente es lo que tiene. Pimienta, paprika, cayenne. Dependiendo de qué tipo de ahumado sea, de qué región, de qué país, tendrá otra o aquella distinta especie. Pero básicamente es eso. Entonces, que funciona muy bien. Entonces la tenemos ahí. Vamos a ponerle un poquito de aceite de oliva antes de ponerlas en la plancha. Un poquito de aceite de oliva me gusta a mí ponerle. Como les digo, pueden usar, si quieren ponerle una nota de sabor, digamos, oriental, le puede poner un curry, ¿no? O le puede poner algo mediterráneo, le puede poner una paprika ahumada, además de la sal y la pimienta. Y usted va elaborando su propio perfil de sabor. ¿Vale? Un poquito, nada más. Es simplemente para darle ese toque del aceite de oliva y que nos va a ayudar también, vamos a quitar esto por acá, nos va a ayudar también con el sabor de nuestro pollo. Vamos a esperar que nuestra plancha llegue a punto de humo para luego entonces tirarlos aquí sobre la plancha caliente. Hay planchas que puede conseguir que tienen estas rayitas que le dan un bonito diamantito. Esas son muy útiles también. Pero si no, con la plana está bien, las puede llevar al horno. Así que no se preocupe. Bueno, mientras nuestro pollo se prepara, ¿qué les parece si vamos a ver una receta de nuestro amigo y colega del restaurante Il Tula, el chef Valerio, que nos va a preparar una pasta frutidimare? ¡Veamos! Buenos días, amigos. ¿Cómo están? Aquí, como siempre, está Valerio, el chef del restaurante Il Tula. Y hoy voy a preparar una pasta que es un poco inconsueta, porque normalmente con los frutos de mar, con el langostino, la salsa de los frutos de mar, se usa, se acostumbra a comerla con pasta larga. Hoy, pero yo voy a hacer algo diferente y voy a presentar pacquerí con frutos de mar. El pacquerí es una pasta corta, como ven, muy rica, buenísima, esperando que la salsa se rellene dentro del pacquerí y forma tal que usted la pueda gustar amorevolmente. Ahí vamos. Le pondré un fondo de ajo con un poco de aceite. Un poquito, para darle un saborcito, poco de aceite de oliva, para calientar bien la cosa. Y voy a prepararle a cocinar un langostino, que irá también él con toda la salsa de frutos de mar, que ya amablemente en la cocina me la prepararon. Pero, como ven, aquí es una salsa con mejillones, con almejas, con calamares, con pulpo, un poquito de todos. Aquí vamos a hacer con tomate fresco, naturalmente. Aquí está un langostino, yo lo voy a poner, que se vaya cocinando. Dorando bien, lajito. Ahorita le vamos a poner un poco de salsita. Y aquí vamos a continuar la nuestra excursión y calentar para servirle los pacquerí. Ahora le vamos a poner los pacquerí, dentro de la salsa que ya está caliente, ya está lista. Le vamos a agregar un poquito de caldillo, para que no se seque la salsa, que me vaya cocinando y amalgamando bien con los pacquerí. Esto es un fume de pescado, que se hace siempre con los recortes del pescado, con la cabeza y con el espinazo. Eso es una delicia, esto es el toque. Lo pacquerí es una pasta que demora mucho, bastante, a cocinarse. Normalmente el pacquerí demora entre 10-12 minutos de cocción. Entonces hay que tener bastante paciencia y sacarlo al dente, porque después tiene que cocinarse acá y agarrar el sabor de la salsa que tenemos lista, del marisco. Y ahora, señores, después de haber preparado el pacquerí y el fruto de mar, me lo sirvo en este plato, a esta mesa, es siempre con gran honor y gran gusto una copita de vino blanco con esta pasta. El mejor que usted puede hacer. Gracias y buen provecho. Estupenda receta, ¿verdad? Bueno, ya sabe, a poner en práctica los tips y los gatitos que dio el chef Valerio para lograr que esta preparación sea excelente. Ahora nos vamos a un pequeño cambio comercial y cuando regresamos vamos a seguir adelante con nuestra preparación de la ensalada del día de hoy. Bueno, ya estamos de vuelta. Ahora vamos a iniciar con nuestra preparación de los vegetales. Aquí tengo unas cebollitas que voy a picar de una forma descuidada. Simplemente las vamos a saltear. Voy a precalentar acá mi sartén. Un poquito de aceite. Por tanto, un poquito de aceite. Aquí estoy usando aceite de oliva. Si usted quiere usar aceite vegetal, bien pueda. Y le voy a poner un pedacito de mi saborizador predilecto, mantequilla. No voy a usar cuchillo porque lo voy a asociar. Vamos a utilizar acá. Y usted dirá, ¿pero por qué le pongo aceite y mantequilla? Bueno, si recuerdan alguno de los programas anteriores, les comentaba que de esta manera yo me garantizo de que mi mantequilla, que es la que le va a dar ese sabor que tanto me gusta, no se queme. Por eso hago esa mezcla. Entonces, el aceite pues protege un poquito la mantequilla. Vamos a darle vuelta aquí a nuestras pechuguitas. Ajá. Ahí estamos. Perfecto. Voy a bajarle un poco el fuego. El fuego. Esto es eléctrico. La intensidad de la estufa, no quiero que se queme, quiero que se cocinen a una temperatura moderada. Aquí usamos media temperatura. Ahora, con calma, eso me da tiempo de manejarme bien en la cocina, ¿verdad? Tengo aquí mis cebollitas picadas. Tengo aquí tres dientes de ajo también que vamos a proceder a hacer en escamitas. Bien. Perfecto. Esto acá. Y vamos a ponerla en escamitas gruesas. Es para que no se deshagan. Quiero que esté presente. Pero no se me vaya a quemar, ¿verdad? Entonces, la voy a hacer en escamas. No la voy a picar tan delgadito. Ya tengo acá mis ajos. Voy a agarrar este zucchini, previamente lavado. Y lo que voy a hacer es que voy a afeitarlo. ¿Ven? Voy a hacer esto, miren. Uno, dos, tres. Y voy a sacar estas tiras de zucchini. Cuando veo que ya está muy gruesa, entonces le doy a el otro lado. ¿Ven? Y voy aquí. Como unos... Ya lo dejo ahí y ahora agarro este lado acá. ¿Ven? Y empiezo a hacer lo propio. ¿Ven? Volteo acá. Y hacemos lo mismo. Voy a ponerle un toque de tomaticos. Acá simplemente voy a abrir mi tomate perita a la mitad. Y le voy a retirar la semilla. ¿Ven? Es porque lo voy a saltear muy poquito y no quiero que tenga tanto líquido. No es la función para la que lo quiero esta vez. Vamos a separar esto porque esto lo voy a tirar primero. ¿Ven? Vamos a tirarlo acá. Para que se vaya soasando, sofriendo. Ahí, bajito, con calma. Vamos a subirlo un poquitito, un pelín ahí al sartén. Para que se vaya sofriendo la cebolla y el ajo. Seguido de eso voy a tirar entonces el zucchini y los tomates. Que eso lo va a hacer vueltita y listo. ¿Ven? Nuestro pollo suave. Unos cinco minutos de calado. Le da vueltita. ¿Ven? Va revisando que la temperatura no esté como para quemarlo. ¿Ven? Todavía le falta. Calma. Si quiere le puede dar un toque acá. Es cuestión de suave que es bolero. Si usted quiere acelerar el proceso, pues agarre la pechuga y como lo hemos hecho en otras ocasiones, lo abrimos en corte mariposa. Le damos unos golpecitos para adelgazarla y eso va a acelerar mucho, mucho el proceso. Aquí vamos a tirarle entonces nuestros zucchini y nuestros tomates. Delicioso. Cosas muy, muy puntuales. Parecen tontas o sencillas, pero créanme que este toque de calor acá al zucchini le va muy bien. Como es algo delgadito, tampoco exageremos en la cantidad de tiempo. No es que necesitemos cocinar nada de lo que está aquí, sino transformar un poquito su textura e intensificar muchos de sus sabores. Sal. Pimienta. Por favor, nunca olviden, eso es importantísimo. Esto va a ser parte de la ensalada. No tiene que estar caliente cuando la vas a utilizar. Simplemente era para ir dándole otro tipo de textura. Y de sabores a nuestra ensalada. ¿Ven? ¿Ven? Eso es todo. Ya. No necesita más. Eso va a formar parte de nuestra ensalada más adelante, ya lo van a ver. Miren cómo ha quedado el agua. Por eso les digo, si yo agarro esa misma agua y la volteo sobre el colador que tengo acá, todo esto, todos estos bichitos, no sé si se podrán apreciar ahí, caerían sobre la lechuga que estás limpiando. Por eso es importante, y ahí se ven insectos, se ven arena, por eso es importante escurrirla, llevarla a un colador, no vertirla sobre el colador y luego a presión enjuagar eso en el colador y volver a poner esta lechuga en agua limpia, hacer el procedimiento dos veces si es necesario para estar seguro de que todo esto que está aquí, en el fondo, no regrese a la lechuga. Es todo un zoológico lo que hay ahí abajo. Porque recuerden que el agua tiene sal y un chorrín de vinagre, entonces eso mató mucho de esos insectos. Bueno, ya nuestro pollo está listo. Lo que voy a hacer es simplemente sacarlo y dejarlo reposar acá antes de cortarlo. Está hecho poco a poco. Lo vamos a dejar aquí aparte antes de que se refresque, que termine de cocer y luego entonces lo vamos a cortar. En este mismo, en esta misma sartén, vamos a hacer nuestro tocino. ¿Ven? Mismo intensidad de calor. Vamos a ponerlo acá. A separarlos aquí. Los tocinos son muy delgados, se van a hacer súper rápido, así que ojo con la temperatura. Ojo. Con la temperatura de su plancha. Aquí se me fueron dos pegados. Les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales, arroba el ají de tu vida. Ahí pueden ir al enlace 507go.tv, donde pueden ver estas y todas las recetas 24 horas al día, los 7 días de la semana. También pueden visitarnos en nuestro YouTube, YouTube de Next Canal 21. Se va a videos, busca ají y ahí le van a salir todas las temporadas de ají con todas las recetas durante estos cuatro años de programa, ¿verdad? Así que ya saben, síganos y escríbanos. Ay, casi se me olvida. El WhatsApp 6980-6638. 6980-6638. Ahí nos manda su videíto, cocinando nuestras recetas o la suya. O cualquier variable que usted le haya agregado a lo que hemos, con mucho cariño, hecho aquí para ustedes. Así que ya saben, mándelos. Y quién sabe, el día de mañana sale usted aquí. Ven, vamos a darle la vuelta acá a nuestro tocinito. Por acá tengo unas zanahorias peladitas ya. Vamos a sacar unos bastoncitos. Aquí lo hemos hecho un montón de veces. Siempre vamos a quitar un pedazo para que nuestra zanahoria esté firme. Y vamos entonces a sacar lonjitas, rebanadas, como quiera usted llamarlo. Y después, con mucho cuidado, usted va a tener esto. Luego, acuesta aquí y sigue sacando láminas delgadas. ¿Ven? Perfecto. Entonces, cuando ya usted tiene estas láminas delgaditas, lo que va a hacer es como una escalerita, ¿no? Digamos, las va a, las va a, 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 a contralapar. Y luego que las has estirado un poquito, empieza y va a cortar más chiquititos. ¿Ven? Entonces, lo que va a hacer es bastoncitos. ¿Ven? Bastoncitos de zanahoria. No sé si lo pueden apreciar acá. Miren. Bastoncitos. Entonces, con mucho cuidado, vas apoyándose de sus dedos, siempre hacia atrás para que no se nos vaya a cortar. Y poniendo atención a lo que está haciendo, por favor. Nada de estar, dije, hablando y picando y mirando. Eso lo hacen los que tienen mucho, mucho tiempo practicando. Y se han cortado también, ¿ah? Antes de que fueran unos profesionales en eso. Así que usted, enfóquese y haga muy bonitas sus bastoncitos. ¿Ven cómo bota aceite? Bastante. Este es el sabor que tanto nos gusta. Aquí, perfecto. Ya estamos casi listos, ¿sí? Nada más hay que picar los huevos. Ya tenemos la lechuga, el pollo. Nuestros ingredientes salteados. En este caso de cebolla, ajo, tomate y zucchini. Miren qué bonitos esos colores. Con mantequilla, aceite de oliva, sal y pimienta. Muy fácil, ¿verdad? Ahora vamos a proceder a hacer nuestra montaje y la vinagreta. Bueno, ya nuestro bacon está listo. Simplemente tostadito, oigan. Le vamos a dar unos pequeños cortes nada más. No lo vamos a picar como tal. Me gusta que tenga su estructura, ¿no? Por otro lado, tenemos el pollo. ¿Ven? Entonces, ¿qué vamos a hacer con el pollo? Vamos a sacar tiritas así, ¿ven? Pollo bien, bien jugoso como debe ser. ¿Ven? Ahí está nuestro pollo en tiritas. ¿Ven? Ahí está. Uf, súper aromático. La pimienta, la mantequilla. ¿Ven? Ya tenemos nuestro pollo de esta forma. Aquí, ¿viste? Y vamos a poner una parte de lechuga iceberg y otra parte de lechuga romana. Ah, bastante, bastante ahí porque queremos que sea nuestra base de esta maravillosa ensalada. ¿La puede mezclar todo? Si no, la pone así como hice yo, ¿no? Dividirla como el yin y el yang, digamos. Algo así. Y entonces después vamos a agarrar, vamos a poner algo de zanahorias. Zanahorias, vamos a poner algo de becon aquí. Oh, miren eso. Qué delicia, bastante bacon. Del lado opuesto al bacon le podemos poner las tiritas de pollo. Miren eso, miren eso. Wow. Ahí está, bastante pollito. Y entonces ahora nuestro salteadito de vegetales. Vamos a ponérselo. Ven acá. Están nuestros tomatitos. Miren eso, qué delicia, ¿verdad? Vamos a ponerle nuestro huevo picadito en el medio. Lo pueden usar también entero, pero si se les rompe la yema, entonces pícalo todo como hice yo. Ven, le ponen ahí un poquito de huevo. Puede usar dos tipos de queso. Si tiene mozarella o pepper jack o cúpelos. Yo ahorita tengo este nada más y es el que voy a utilizar. Voy a poner también del lado de acá. Ser el aderezo. Un cuarto de taza de mayonesa. La mayonesa que más le guste a usted. Una cucharada de mostaza. Vaya poniéndola poco a poco. Vamos paso a paso. Vamos a ponerle una cucharadita ahí y vamos poco a poco. Tengo sal y pimienta. Importante. Limón. Jugo de limón. Acá podemos ponerle, si a usted no le molesta mucho, el sabor picantoso del ajo recién picado. Agarra su ajito y lo vamos a picar bien chiquitito. Ahí un poquito, eso le va a dar ese picantito del ajo rico. A mí me gusta mucho. Bien picadito ahí. Lo puede majar un poco y le vuelve y le pasa adentro. Un dientecito de ajo. Y ahora entonces vamos a mezclar. Vamos a mezclar, mezclar, mezclar. Con el limón. Marca la diferencia. No le voy a poner más mostaza. Creo que aquí está suficiente el punto de sal. Todo está muy rico. Ahora usted tome la decisión si le va a agregar más, vamos a poner un poquito más de zanahorias por aquí. Si le va a poner el aderezo directo o lo quiere poner aparte. A mí en lo personal se lo vamos a poner directo. Miren eso. Una ensalada con toda la de la ley. Miren eso. ¡Ah! ¡De terror! ¡Deliciosa! La combinación de sabores exquisitos. Es como quien dice, un crisol de sabores, un crisol de colores. Usted puede hacer esta en casa, ya le digo, con las lechugas que quiera. Puede ponerle dos tipos de queso. Yo tenía pollo y bacon. Si usted tiene pavo, si tiene salami, si tiene peperoni, hágala con la proteína que más lo identifica usted. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Por favor, cuídense mucho. Necesito que estén sanos. Se cuiden, sigan las normas. Y nos vemos en el próximo programa, aquí, en la cocina más picante. La cocina de ají. ¡Chao! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!